Buenas tardes, todos y todas, bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Yesenia Rodríguez, soy la desarrolladora del equipo de Código para el Desarrollo, lidero los temas técnicos de la iniciativa y apoyo a los equipos a desarrollar y publicar códigos con los estándares de código abierto del BID. Antes de empezar esta presentación, este workshop, me gustaría hacer un pequeño housekeeping. El hecho de inscribirse a este evento u otro evento de la red Code for Deb no significa que se haya unido a la red Code for Deb para obtener todas las ventajas de formar parte de la red, como el acceso a todos nuestros eventos, el grupo de Slack y otros canales, primero tiene que unirse inscribiéndose en el link que se encontrará en el chat de este evento. Ahora sí, para nosotros es súper, súper importante estos eventos porque la gran misión de Código para el Desarrollo es facilitar la utilización de código abierto en el sector público de América Latina y el Caribe. Y eso incluye, además de tenerlos a ustedes en esta plataforma, es que necesitamos apoyar la reutilización para el sector público con esto. Por eso les invitamos a que siempre asistan a nuestros showcases, vengan a nuestros workshops como en el día de hoy, entren y vean todas las herramientas que tenemos en el catálogo de Código para el Desarrollo. Tenemos más de 170 herramientas que pueden apoyarles a solucionar problemas que tengan con sus equipos. Nuestra plataforma fue creada en 2017, fue el primer repositorio de código abierto para la gestión pública en la región y la creamos porque los desarrolladores del BID empezaron a producir muchos algoritmos, muchos software para nuestros clientes. Y era súper estratégico para toda la región tener todo este conocimiento junto. Y esta plataforma es una forma de hacerles llegar este conocimiento a ustedes, porque creemos que el código abierto, el software de código abierto es un bien público. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentar a Alex Riobo y a Carlos Ríos, quienes van a liderar este workshop, y contarles todo sobre Energizados. Una herramienta desarrollada por este equipo, por el equipo de Alex y de Carlos, desde nuestra división de INE. Así que los dejo a Alex a presentarlo. Muchas gracias. Gracias, Yesenia, y buenas tardes a todos y a todos los participantes. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alexander Riobo. Yo lidero la agenda de transformación digital en el Departamento de Infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo, que comprende los sectores de energía, agua y saneamiento básico y transporte. Parte del trabajo que hacemos es el desarrollo de soluciones digitales para resolver algunos de los mayores problemas sectoriales en la región. Y en este caso, el problema que estamos tratando de resolver con la herramienta Energizados es del sector de energía, donde hay unas pérdidas muy grandes de la energía eléctrica que se produce, se transmite y se distribuye, pero que no se puede cobrar a los usuarios. Es algo que se llama en el sector pérdidas no técnicas y una gran parte de estas pérdidas no técnicas es el robo de energía que sucede a nivel de unidad consumidora. En 20 de los 26 países de la región, ese robo de energía, esas pérdidas no técnicas son superiores al 10% de la energía producida, con lo cual es un problema importante y que debe ser atacado. Actualmente, ¿cómo se gestiona este problema? Se hace de manera manual. Se analizan millones de registros cada mes donde se evalúan los consumos, pero al hacerse de manera manual hay unas limitaciones. El número de registros que se pueden analizar es limitado. La geografía de los registros que se analizan también es limitada y por lo tanto el resultado no es el óptimo. Aquí vimos desde el Banco Interamericano de Desarrollo la oportunidad de utilizar tecnologías digitales y en particular inteligencia artificial para automatizar este análisis y poder dotar a los proveedores de energía eléctrica de la región de una herramienta con la que puedan controlar de mejor manera el fraude que se comete en sus redes de distribución eléctrica. Esta herramienta además nace de la solicitud que hizo un cliente del BIT al que se le financió la instalación de medidores en su red que estaba recibiendo estos datos que son cuantiosos, como acabo de decir, pero que no pueden ser analizados de manera manual. Esta empresa buscó al banco y solicitó la ayuda para que desarrolláramos alguna tecnología y contribuyéramos a mejorar esa detección del fraude. Así nace Energizados. Es una herramienta basada en Machine Learning que vamos a compartir ahora con ustedes. Van a tener la oportunidad de ver los detalles, cómo se realizó, los datos de entrada que utiliza, las salidas de la herramienta, los modelos que hay por dentro, y van a poder replicar todo el paso que está publicado en el repositorio de código para el desarrollo. Sin más, entonces paso la palabra a Carlos que los va a guiar a lo largo del taller y cualquier pregunta pues estamos pendientes en el Q&A que hay dispuesto para esto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Alex. Bueno, como le comentó Alex, la idea es mostrarle un poco de código, ¿no? De lo que hay detrás de Energizados. Así que bueno, voy a empezar a presentar. A ver... ¿Se ve la presentación? Sí. Bien. Buenísimo. Bien, como comentó Alex, teníamos una problemática, la de detectar pérdidas nanotécnicas. Estos son aquellas pérdidas que no son debido a, por ejemplo, a la física de la distribución de energía. Entonces son más relacionadas al fraude o algún método que hacen los usuarios para no pagar, digamos, lo que consumen. Entonces tenemos Energizados, detección de pérdidas nanotécnicas o del inglés No Technical Loss. Este es un esquema general de cómo se realiza la detección de pérdidas nanotécnicas, en este caso NTL, ¿no? Acá en el gráfico podemos ver que tenemos un componente que acá actualmente nosotros lo denominamos Energizados, pero por la experiencia vimos que hay empresas que todavía esta parte la hacen de forma manual, hay otras empresas que lo hacen, ya tienen algún modelo implementado que fue terciarizado y no entienden cómo funciona. Entonces acá el objetivo principal es analizar los datos en base al análisis de datos. Genera una salida, esa salida puede ser analizada por un experto del negocio, esta la denominamos predicciones, después en base al análisis de este experto lo que hace es decidir dónde se van a ir a hacer las inspecciones, estas predicciones se las envían a una cuadrilla de inspección, que también depende de la empresa, a veces está tercializada también, y que van cobrando, digamos, se les cobra a la empresa por cuántas casas tienen que ir a inspeccionar o cuántos medidores tienen que inspeccionar. Entonces de ahí la importancia de tener algún sistema que sea lo más preciso. Las cuadrillas se van físicamente a los puntos que fueron marcados, y en base a eso van y deciden si se estaba cometiendo un fraude o no. luego la cuadrilla con la información obtenida realiza una retroalimentación de este módulo que nosotros lo denominamos necesarios. Este es en general el esquema que realizan la mayoría de las empresas para poder enfrentar al problema de pérdidas no técnicas. y recordemos que hay empresas que este módulo no lo tienen o lo hacen de distinta forma. Entonces acá es donde nosotros o en el frisado se va a ubicar dentro de este proceso. Y en el frisado está compuesto por ETLs, o sea algoritmos o código que procesa la entrada, algoritmo de Machine Learning y una etapa de generación de salida. Entonces este es el sistema general. Entonces ¿qué es el frisado? Es un marco para la detección de robo eléctrico basado en aprendizaje automático supervisado. Utiliza una biblioteca de extracción de variables de serie temporales y en el desarrollo fuimos evaluando distintos tipos de algoritmos supervisados. Algoritmo de Gusti y algoritmo de redes neuronales. Acá era importante marcar los tipos de datos usados en la detección de Not Technical 2 abreviado es NTL. Cuando empezamos a diseñar esta solución hicimos un relevamiento bibliográfico y en general los tipos de datos que se usan para poder atacar este problema son el consumo mensual o sea el consumo que se va registrando mensualmente de los usuarios o de los clientes de estas empresas distribuidoras de los cuales se pueden extraer variables como consumo promedio consumo máximo o desviación estándar hay trabajos o la tendencia en el mundo es empezar a utilizar el consumo de mediadores inteligentes estos son consumos o serie de consumos con con características de consumos en intervalo más corto como factor de forma basado en serie de tiempo y después tenemos otro conjunto de datos importantes que son datos muestros esto se refiere a información de referencia de cliente como ubicación clase de negocio tipo de actividad voltaje número de fases entonces nosotros energizados en los clientes que tuvimos principalmente manejamos los consumos mensuales y los datos maestros esto se debe a que por ahí en latinoamérica no están implementados o no hay muchas implementaciones de medidores inteligentes entonces vamos necesitado fue pensado una solución que pueda ser aplicada o impactada en américa latina luego también voy a marcar algunos desafíos que tenemos más del lado de Machine Learning la detección de pérdida no técnica acá marcamos el desafío del desbalance de clase y métrica de evaluación al ser al ser un problema muy relacionado a la detección de fraude porque uno básicamente lo que está buscando es quién me está robando quién está robando energía se podría decir que es un tipo especial de fraude o detección de fraude y este tipo de problemas en general sufren del desbalance de clase esto quiere decir que hay pocos pocos registros o pocas instancias que fueron encontradas de forma fraudulenta y acá y esto conlleva a elegir una buena métrica de evaluación en el esquema de Machine Learning que estemos usando para nosotros también esto fue un desafío nosotros en la experiencia o en las empresas que nos llegaron teníamos una proporción de clase positiva o sea de aquella que se encontraba fraudulenta cercana al 1% al 5% pero no más del 10% después otro desafío que se tiene acá en este tipo de problemas es cómo extraemos variables o sea la ingeniería de característica o ingeniería de variables de los datos o de la fuente de datos mencionada anteriormente por ejemplo de la serie de consumo qué variables podemos extraer para que nos den información para poder detectar aquellos clientes que están haciendo el fraude eléctrico otro desafío que teníamos acá es la calidad de los datos esto puede ser porque haya posibles etiquetas incorrectas y ruido en los datos de entrenamiento esto también es muy común ya que recuerden que cuando cuando van a tomar la medición de energía pasa a veces pasa por anotaciones de personas y a veces se equivocan o se borra alguna anotación entonces esto lo que produce es que tengamos ruido en los datos de entrenamiento otro de los desafíos que tuvimos en los proyectos fue cambio de distribución de los datos esto fue bien marcado cuando hubo el periodo de pandemia por ejemplo los datos del 2020 los perfiles de consumo cambiaron entonces nosotros decidimos no usar los datos del 2020 para desarrollar los modelos y luego otro de los problemas de machine learning que podemos tener acá es la escalabilidad o sea nosotros necesitamos o tuvimos que desarrollar algoritmos que sean capaces de manejar grandes conjuntos de datos porque las bases de datos de estas empresas de distribución eran del orden de los millones estos son los desafíos en machine learning en este tipo de problemas luego en el proyecto nosotros teníamos el siguiente esquema para la construcción de los modelos entonces tenemos una etapa de procesamiento de datos luego tenemos una etapa de construcción de modelos simples y modelos supervisados y una etapa de evaluación de modelos en la etapa de procesamiento de datos uno lo que hace es los datos en crudo se analizan o pasan por un proceso de limpieza y se van de alguna manera estructurando para poder llegar a la solución de machine learning acá tenemos exploración y entendimiento por ejemplo tratamiento de datos faltantes luego en la construcción de modelos siempre es recomendable a pensar en modelos simples entonces acá nosotros lo que hicimos fue juntarnos con gente que tiene experiencia en el negocio y preguntarle acerca de sus hipótesis de cómo se intuirían ellos se podían capturar clientes fraudulentos entonces a través de esta hipótesis nosotros podríamos ir a validar o experimentar con los datos y de ahí salen modelos simples o reglas de negocio o jurística nosotros acá probamos varias y ahora en el notebook vamos a mostrar dos luego ya un poquito más avanzado empezamos a probar con modelos supervisados acá quiero hacer una breve nota en las empresas o en las empresas que nos llegaron ellos tenían digamos datos etiquetados por eso es que nosotros fuimos por una solución de modelo supervisado puede darse el caso de que la empresa no tenga datos etiquetados entonces hay que ir por otro tipo de solución de machine lab no puede ser no supervisado o semisupervisado en nuestro caso la solución es supervisado porque ya las empresas tenían etiquetas de aquellos que habían cometido fraude en el pasado dentro de la fase de modelos supervisados tenemos una gran fase de ingeniería variable acá es donde nosotros hacemos un entendimiento de los datos y extraemos variables que puedan aportar a determinar si un cliente está cometiendo algún tipo de fraude bueno esto lo vamos a ver también en la notebook vamos a ir paso a paso mostrando cómo se ejecuta el código y los resultados que vamos obteniendo una vez que pasamos el proceso de ingeniería de variable tenemos el entrenamiento de modelo acá como mencionamos anteriormente teníamos un desafío del desbalance de clase en machine learning ya hay ciertos métodos para atacar este tipo de desafíos tenemos por ejemplo el método de undersampling o de oversampling y luego una vez que ya teníamos las variables y el método de balance elegido podemos empezar a probar distintos modelos en nuestro caso probamos un árbol de boosting como el HBM que tienen una buena una muy buena prestación también probamos algoritmos de redes neuronales probamos una red neuronal flip forward o sea una red neuronal multicapa y luego también probamos una concatenación con una red neuronal multicapa y una LSTM y luego luego pasamos a la etapa de evaluación donde uno decide si el modelo en esta etapa de desarrollo está performando bien acá vemos el AUCROC que es la métrica que se suele recomendar cuando hay problemas de balance de clase y bueno después uno cuando tiene la distribución de probabilidad puede ir haciendo algún punto de corte y obteniendo métricas como precision y record bueno en la etapa de procesamiento exploración y entendimiento acá un punto importante fue construir el dataset que va a ser la entrada para los modelos de para los modelos de Machine Learning nosotros teníamos tres grandes fuentes de datos el histórico de consumo o de facturación que acá como lo ven sería como una tabla donde teníamos el cliente y la fecha y el consumo que tuvo ese cliente esto es un histórico luego teníamos el histórico de órdenes el histórico de órdenes el registro que tenían las empresas de las fiscalizaciones o infecciones en campo que ya habían realizado entonces teníamos el cliente la fecha en que se hizo la infección y el resultado de este dataset o de este conjunto de datos es donde nosotros podemos crear la variable a predecir y en nuestro caso decidimos ir por un modelo binario donde se predice uno si el cliente fue encontrado fraudulento y cero si no lo es pero el resultado de la infección puede variar y puede haber varias categorizaciones y luego tenemos los datos maestros los datos maestros son datos que identifican de alguna manera al cliente o al medidor podríamos tener la actividad o la fase que tiene instalada en su ubicación todo esto lo que lo que estamos haciendo básicamente es armar un perfil de consumo del usuario entonces el dataset final nos quedaba o nos queda donde tenemos las variables de consumo las variables del dato de los datos maestros y la variable target que me dice si este registro fue encontrado fraudulento y la fecha de infección lo que me da es cómo fue el comportamiento antes del cliente o de la persona antes o cómo fue su perfil de consumo que me puede dar información para determinar si es fraude o no entonces seguimos bueno el dataset anterior es el dataset que vamos a usar para el entrenamiento de los modelos bueno acá tenemos una la etapa de construcción de modelos simples para los modelos simples uno tiene que pensar en heurísticas o reglas de negocio mayormente las hacen los que tienen mucho conocimiento del dominio por ejemplo uno podría decir lo que cambian drásticamente el consumo están cometiendo fraude entonces uno puede crear una regla que se llame cambio drástico en el consumo de energía y este puede ser el ejemplo que el cliente venía consumiendo de cierta manera y se discrementa el consumo drásticamente otra hipótesis puede ser lo que siempre tienen un consumo constante es algo raro entonces esto me puede estar marcando una anomalía esto es lo que marcamos acá donde este cliente por ejemplo siempre consume lo mismo entonces eso ya puede generar una alerta de que se esté produciendo algún tipo de fraude otras reglas que surgieron en las charlas con los clientes con estos especialistas del dominio fue cambio de estado o categoría de cliente otro fue el método de Pearson que calcula el coeficiente de Pearson entre el consumo y el tiempo y dependiendo de si el coeficiente es menor de un cierto umbral se genera una alarma entonces estos son modelos simples que son buenos utilizarlo como baseline o sea como modelo base para ver cómo funcionan y si tienen buena performance está bueno después usarlos también bueno ahora en la construcción de los modelos supervisados nosotros partimos del dataset que creamos anteriormente entonces acá la etapa importante es extraer variables que me permitan poder distinguir los fraudulentos o sea la variable target acá es donde nosotros procesamos a la serie de consumo tomamos los últimos 12 consumos desde la fecha de detección y extrajimos variables como por ejemplo estadísticas donde tuvimos máximos promedio mínimo mediana también variables entonces acá a los consumos lo tratamos como una serie temporal y extrajimos variables tanto estadísticas como temporales acá podríamos tener pendiente autocorrelación o espectrales distancia de la señal entonces varianza de la señal para este proceso utilizamos un paquete que se denomina TSFER TSFER es un paquete de Python que dado una serie extrae estas tres grandes categorías de variables una vez que teníamos todas las variables derivadas todo esto pasó por un proceso de selección de variables ahí lo que hicimos fue eliminación de aquellas variables constantes y luego a través de un método que se denomina Boruta que también es un paquete de Python obtuvimos o nos quedamos con aquellas variables más relevantes del problema también tuvimos que tratar con variables categóricas por ejemplo actividad del cliente es una variable categórica entonces acá seguimos los procesos generales de los métodos de Machine Learning para poder tratar este tipo de variable y poder inyectarlo al modelo de predicción acá por ejemplo si usamos conversión a dummy o usamos un método que se llama Target Encoding que lo que hace es a cada categoría le da la proporción de digamos de la variable Target para poder de alguna manera dar información de cómo se comporta esa categoría con respecto al problema bien sigamos bueno una vez que ya teníamos todo el paso de construcción de variables de ingeniería variable y en los métodos y el método de selección armamos Pipeline Pipeline de Secure donde utilizamos un paquete que se llama InvestLearn lo que hace es aplicar los métodos para atacar este desbalanceo de clase en nuestro caso si bien nosotros probamos sobre muestreo el que más nos funcionó probamos los dos sobre muestreo y sub muestreo pero el que más nos funcionó fue el sub muestreo luego para la búsqueda de hiperparámetros utilizamos la estrategia la estrategia de búsqueda aleatoria Random Search y como métrica de evaluación principal en etapa de desarrollo fue la UCROC y como dije anteriormente los modelos que probamos fueron el LiveCVM la red neuronal multicapa y también probamos la concatenación de una red LSTM y una multicapa bien bueno acá está gráficamente de cómo fue el pipeline para poder elegir al modelo o los modelos que mejor funcionaron para este tipo de problema entonces tenemos los datos en formato de tabla donde tenemos distintos tipos de variables luego esto a través de los artefactos de CycleLearn como column transformer hicimos el preprocesamiento por ejemplo el escalado de las variables numéricas y el tratamiento de las variables categóricas como llevar a dummy hacer target decoder ordinal decoder entonces todo esto lo que hace es transformar al dataset al dataset de entrada y luego todo esto armamos pipeline donde tuvimos en cuenta el undersample para atracar el problema de desbalance de clase y todo esto se inyectó al artefacto de búsqueda de hiperparámetro random search y luego se le inyecta el modelo la ICBM una río neuronal multicapa una LSTM o uno podría probar otro tipo de modelo y luego uno para para evaluar cuál es el mejor modelo tiene que usar una métrica en nuestro caso nosotros usamos la métrica auserrock en etapa de desarrollo bien ¿cómo venimos? no 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 sé si hay alguna pregunta algo hasta acá y tenemos aquí preguntas en el Q&A si quieres de aquí pasamos ya para el notebook o no me falta esta y ya pasamos por la notebook ¿te parece? dale porque acabando esta presentación antes de pasar al notebook sería bueno responder las preguntas dale dale bien bueno una vez que tuvimos ya la etapa de de búsqueda del modelo de machine learning esta etapa puede ser es una etapa que uno lo puede iterar infinitamente puede iterar muchas veces porque puede estar probando distintos distintas variables distintos modelos distintas formas de atacar el problema de balanceo de clase entonces llegado a un punto donde nosotros vimos que la métrica era una métrica aceptable hay que pasar a una etapa donde se crean los pipelines de train y de inferencia entonces tenemos la fuente de datos histórico de órdenes histórico de consumo y dato maestro y luego tenemos una etapa de train que nosotros lo encapsulamos en un pack de train que está compuesta por el ETL que procesa los datos y arma el dataset de train luego tenemos un módulo que entrena los modelos y guarda los modelos esto queda almacenado y luego el pipeline de inferencia en este problema en general es un tipo de inferencia en batch las empresas que utilizaron energizados hacían predicciones de forma semanal entonces semanalmente se ejecuta o se debería ejecutar el pipeline de inferencia donde también se alimenta de los datos arma el dataset de predicción el módulo de predicción tiene que levantar los modelos y hacer las predicciones pero no siempre termina acá en las predicciones del modelo no siempre los problemas de machine learning están cruzados por regla del negocio en cualquier dominio luego de las predicciones siempre hay regla de negocio entonces hay otra etapa donde se procesan estas predicciones y se combinan con regla de negocios para recién generar la salida por ejemplo acá la salida puede ser una distribución de probabilidad pero por ejemplo uno puede discretizar esta distribución de probabilidad y dar cierta alerta lo que están acá una alerta crítica acá una alerta de warning y de este lado un consumo normal también esta salida se puede inyectar a un dashboard donde uno puede ver digamos la cantidad de puntos críticos la cantidad de los que están en warning o puede digamos de alguna manera visualizar donde estarían ubicados esos clientes que tienen mayor potencial de estar cometiendo un caudo y otra cosa importante que quiero remarcar acá que a veces no o sea a veces hay que tomar una decisión en base a lo que el negocio o la empresa necesita por ejemplo si hay un cliente que tiene una alta probabilidad que va cometiendo fraude pero es un cliente residencial y hay otro cliente que es de tipo comercial y tiene un poco de menor probabilidad ellos tal vez prefieran ir primero a inspeccionar al comercial hay otras variables que entran en el juego acá para tomar la decisión de a quién se va a ir a fiscalizar y también los costos digamos de las fiscalizaciones en campo entonces acá ya se transforma un problema de optimización donde la lección del modelo pasa a ser un impulso bien ahora vamos a pasar a a la notebook pero quería hablar un poquito del entorno de ejecución de los experimentos nosotros usamos python una versión 3.6 o mayor los paquetes importantes nomás son la GVM TCL es el paquete que me permite procesar la serie de consumo tensor flow para los modelos de 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 todo el proceso de ejecución de experimentos lo hicimos en instancia de amazon donde usamos una máquina que tiene 16 cores y 32 gigas de memoria y un sistema operativo linux ahí y se era la idea era ir pasar a la noticia Sí, y estoy viendo que las preguntas pueden que sean respondidas en esta parte, la que sigue, que es la del notebook, igual te las voy leyendo y si consideras que mejor las resolvemos durante el notebook, tú me dices y resolvemos las que no están tan relacionadas y si las respondemos en este momento. Por ejemplo aquí, John Bosa dice, ¿cómo reemplazaron los datos del 2020 en los modelos? No, en ese caso cuando nos llegó la empresa con esos datos decidimos que esos datos no se iban a utilizar directamente en el modelado. Porque lo que hacían, tenían, los usuarios cambiaron su comportamiento de consumo, entonces me dían mucho ruido, digamos. Pero teníamos datos de antes del 2020, entonces como que teníamos bastante datos, entonces como que no impactó tanto los datos del 2020. Dale. Ahí John, si deseas hacer follow up de esa pregunta, puedes seguir usando el Q&A y lo vemos hacia el final. Continúo con Claudio Ibaldi, que pregunta, para el entrenamiento del algoritmo de Machine Learning, ¿qué dataset usaron? Claro, es acá, yo lo que quería marcar acá en esta pantalla. Bueno, en general las empresas con las cuales nosotros trabajamos, ellos ya tienen, digamos, volvamos un poquito para atrás, ya tienen este circuito, entonces si bien tienen otra forma de detectar fraudes, ya sea un sistema desarrollado por tercero o, como lo dijo Alex, de forma manual, ¿no? Ellos ingresan a su base de datos de consumo y decide, una persona decide a quién iría a fiscalizar, ¿no? Todo eso queda registrado, entonces eso fue lo que las empresas nos acercaron a nosotros. Y con eso es que nosotros pudimos diseñar esta solución de Machine Learning a un problema supervisado y binario. Entonces, con los históricos de facturación y consumo, con el histórico de órdenes, los datos maestros, pudimos armar el dataset de entrenamiento. No sé si eso responde. Igualmente, Claudio, si quieres hacer alguna repregunta sobre eso, lo leemos en el Q&A hacia el final. Ahora tenemos a Luis Antonio Escobar. Pregunta si para el armado de perfiles se utilizó algún modelo de clustering. No, probamos varios modelos, pero como las empresas tenían los datos etiquetados, siempre los que nos daban mejor resultado era el modelo supervisado, ¿no? Entonces, terminamos yendo por la solución del modelo supervisado. Pero se podría hacer, digamos, lo que él dice aquí, hacer un modelo solamente que mire los perfiles de consumo y crear los perfiles con un clustering, ¿no? Y vimos que en la literatura se hace, si empiezas a buscar papers, hay varias soluciones implementadas de esa manera, ¿no? Genial. Ahí Luis, igualmente, si quieres hacer una repregunta, te leemos. Y la última pregunta de esta parte es la de Joel Salazar. Él pregunta si existen resultados de predicción reales y qué anomalías detectaron, si ese fuera el caso, aplicando estos modelos. Reales, no sé si se refiere a que nosotros, con las empresas que nos llegaron, hicimos pruebas en campo. Hicimos como un experimento donde usamos la predicción del modelo y usamos la predicción del método original o actual que tenían ellos. Y bueno, ahí es donde nosotros vimos que el enfisado perfumó mejor. Pero no recuerdo el tipo de anomalía que se estaba dando, ¿no? La verdad que no recuerdo. Le tendría que revisar la documentación. Pero digamos... Sí, sí. Sí, lo que pasa es que él al final pregunta que en las gráficas a él le parece normal, pero no sé si esto lo vamos a ver ya en el Jupyter Notebook. ¿Las gráficas de cuáles? Acá dice, no logro ver... O sea, él ve que las gráficas ven todo normal, no ve una anomalía. Ahí tampoco me... Ah, no, porque esta en realidad, si está viendo esta gráfica, esta es el, digamos, la probabilidad que dio el modelo... Esta es la distribución de probabilidad del modelo, digamos. Bueno, entonces, el que tiene más alta probabilidad, todos los que cayeron acá, por ejemplo, de 0.8... De 0.8 para arriba, son aquellos usuarios que tienen mucha probabilidad de estar cometiendo un fraude en ese momento que fue evaluado. Ok. Dale. Ahí está. Listo. Entonces, con esto acabamos esta ronda de Q&A y seguimos con el Notebook. Bueno, ahora la idea es pasar a la Notebook y vamos a mostrar... Recuerden, lo que está en la Notebook es un... Es una porción de datos, porque había que anonimizarlo para poder compartírselos. Es una muestra, entonces lo que vamos a hacer es el... el pipeline de entrenamiento de los modelos, ¿no? Entonces... Podemos, para los que están acá, pueden ir al GitHub del proyecto y pueden abrir la misma Notebook en Collab. Y yo les recomiendo que vayan... ¿Están viendo, no? Sí. Se está viendo en la pantalla, ¿no? Yo veo el Notebook, aunque me parece si puedes hacerle un poco de... ¿Agrándarla? Bueno. Entonces dije... Dale. Entonces acá en el... en el repositorio tenemos un... un link a... a ejecutar la Notebook en Collab. Entonces la pueden ir abriendo y ejecutando los pasos estos de... instalación de librería, ¿no? Entonces voy a ir haciendo así. Les dejo el link de la Collab en el chat. Sí. Entonces se va a ir instalando. Y yo acá lo tengo... ¿Se ve acá? ¿Se ve ahí? Se ve. Sí, se ve. Bien. Entonces acá en esta Notebook lo que queremos mostrarles es el paso a paso de la etapa de... de iteración o desarrollo de modelos, ¿no? Por supuesto está reducido y es con un dataset medianamente chiquito, pero bueno. Sirve para... para ilustrarle cómo fue el paso a paso. Bueno. Este es el proyecto que está subido en GitHub. Donde tenemos, digamos, la Notebook. Donde tenemos la Notebook de ejecución paso a paso y también la Notebook que está en Collab. Tenemos acá el paquete Search donde tenemos los distintos módulos de Python para que pueda implementarse o ejecutarse este código. Acá dentro de Modeling tenemos los módulos de selección de variables. En SimpleModel tenemos los modelos simples, estos de las reglas jurídicas que mencionaba. En los modelos supervisados tenemos, digamos, los modelos que nosotros fuimos probando. Después el código lo que le queda ahí y por supuesto el que tenga duda o quiera sofundizar estamos abiertos para eso. Entonces, no sé si la mayoría ha usado JupyterLab pero es un entorno que permite experimentar rápido y lo que usamos nosotros en el proyecto. Por supuesto está hecho en Python. No sé si lo había dicho acá. Está hecho en Python. El primer paso es ir cargando las librerías. Entonces, acá cargamos nuestros funciones que desarrollamos. Bueno, este es el dataset que vamos a usar en esta notebook. Aquí tenemos el consumo de energía mensual que indica el comportamiento de consumo a nivel mensual de los usuarios. Nosotros, digamos, para dar solución utilizamos los últimos 12 consumos la actividad indica a qué actividad económica se dedica el usuario. Es una variable categórica que tenía una cargindal de 284 que son las variables categóricas. El tipo de tarifa que se le cobra al usuario también es una variable categórica. La atención instalada al usuario en una categórica con una cargindal de 18. Material del medidor en la instalación también categórica de 39. También tenemos una variable en la zona hacia dónde decide el usuario y la ubicación que reca a la que pertenece el usuario también categórica de 38. Y bueno, la variable target que es numérica 01. Y acá la fecha de infección la dejamos como para tener una referencia de cómo se creó el dataset. Entonces levantamos el dataset. Lo primero que uno lo primero que hace uno es cuando empieza a experimentar o a desarrollar un proceso de ciencia de datos es visualizar cómo está conformando el dataset. Y acá tenemos los dos de consumo. esta sería la fecha de infección. Esto quiere decir que a este perfil se lo encontró caudolento cuando fueron a infeccionarlo en esta fecha. O sea que su comportamiento anterior tiene que ver con el consumo fue de esta manera. También otra cosa que vemos acá es que puede haber valores faltantes. Es que cuando hablábamos de la calidad del dato. Entonces hay que enfrentarse a este problema también. Bueno y acá tenemos las otras variables que están todas anonimizadas. Entonces acá tenemos un dataset de 42.500 instancias con 20 variables. Discutamos esta y acá me dice el tipo de datos que yo tengo actualmente en mi conjunto de datos y después uno lo que hace es mirar la proporción de clases. Me dice acá que el 5% de este dataset son paudolentos. Ahí es donde uno ve el desbalance de clases. Y recuerden que hemos tenido casos donde teníamos el 1% de paudolentos. El problema se torna un poco más complejo cuando hay mayor desbalance de clases. el siguiente paso es particionar los datos. Cuando en un proceso de machine learning o de ciencia de datos uno lo que tiene que hacer es tener el dataset de terrain en general hay un dataset de validación y un dataset de test. Acá es importante que el dataset de terrain como el de validación y de test no se mezclen entre ellos para evitar la fuga de datos o el data leakage. Hay problemas donde es mejor particionar al dataset entre terrain validation test por la fecha. Nosotros creemos que acá era uno de esos casos. Seguramente las personas que tomaron un curso de machine learning o de ciencia de datos en general uno usa la partición aleatoria 80-20 pero en este caso la fecha de alguna manera marca la secuencialidad de los eventos entonces era importante acá y para que se aproxime más a la realidad particionar por fecha por eso que decidimos particionar los fechos. Acá vemos cómo me queda digamos las dimensiones de los datos y la proporción de clases por cada conjunto de datos. No sé si la gente que está ejecutando el colab pudo seguir ejecutando. en el Q&A no estoy viendo preguntas pero hay personas que preguntan dónde se pueden descargar el notebook por favor chequen en el chat ya dejé el link al colab para que puedan seguir el ejercicio y si no pueden recuerden que va a quedar grabada la sesión pero aprovechen a hacer todas sus preguntas ahora o hacia el final. Ok seguimos bien bueno una vez que ya tenemos divididos los dataset vamos a concentrarnos en procesamiento de datos y construcción de envuelos entonces uno de uno de los procesamientos más comunes es evaluar la cantidad de valores faltantes que hay en mi dataset acá por ejemplo con una función de pandas tenemos la cantidad de datos faltantes y acá una observación que podemos hacer es en el conjunto de datos existen valores faltantes en las variables de consumo que son del tipo numérica y en las variables categóricas que se data en la mayoría en zona actividad tipo de tarifa y niveles de tensión entonces para poder entrenar un modelo de machine learning hay que enfrentarse a esta situación y hay que solucionarlo hay que tomar una decisión de cómo vamos a tratar estos valores faltantes en este caso hay métodos más sofisticados en este caso nosotros usamos los métodos F-SIL y B-SIL para propagar la observación válida hacia adelante o hacia atrás y las variables categóricas se rellenaron con una categoría denominada TINDAT entonces acá aplicamos la función de llenar valores vacío ciclo para las variables de consumo las variables numéricas y acá tratamos a los valores faltantes de las variables categóricas una vez que ejecutamos este paso ya el dataset ya no tiene valores nulos entonces hasta ahí ya ya solucionamos de alguna manera el problema de valores faltantes y acá vuelvo a remarcar que por supuesto hay otro método más sofisticado que se puede usar pero en nuestro caso a nosotros no funcionó con este bien entonces el siguiente bueno ahora vamos a ir a la construcción de modelos simples entonces vamos a ver dos modelos simples por ejemplo la regla es cambio disminución el consumo de energía la hipótesis detrás de esta regla es que si existen decrementos bruscos de consumos entonces es posible un comportamiento anormal estas son hipótesis que en general se las pedimos a los especialistas del área a veces la gente que ya tiene años trabajando tiene intuiciones que después se pueden validar con los datos acá nosotros desarrollamos un un artefacto que pueda de alguna manera implementar o probar esta hipótesis acá vamos a hacer la prueba entonces lo estamos haciendo sobre el conjunto de test y acá por ejemplo me dice que hay un 10% de filas o de usuarios se podría decir de alguna manera que están en el conjunto de test que cumplen esta regla que decrementaron drásticamente su consumo al ser una regla simple y meramente una heurística puede contener muchos falsos positivos entonces acá hay que tener un poco cuidado después hay que también analizarlo un poco con gráficas y todo eso y acá vemos por ejemplo un usuario que cumplió esa regla el usuario venía consumiendo y pasó a consumir cero y gráficamente como se ve consumiendo subía y bajaba y empezó a bajar gráficamente entonces esa es una regla que se podría usar como baseline para atacar el problema de desplaudes en la distribución de energía ahora pasamos a otra regla que se llama consumo constante acá la hipótesis de esta regla es que si existe un consumo constante por periodos largos entonces un posible comportamiento anómalo ahora por ahí un hiperparámetro de esto sería de cuántos periodos seguidos tiene que estar constante acá nosotros le pusimos 7 pero pero digamos al momento de desarrollar o de buscar un número se puede hacer una prueba digamos cross validation como para evaluar cuál es el mejor número es lo mismo que acá en la de consumo en el decremento de consumo yo tengo un hiperparámetro que dice indica la cantidad de periodos anteriores para comparar indica la cantidad de consumo a ser evaluado y el threshold yo estoy parado acá me comparo con los últimos 7 periodos con los últimos 5 y cuánto decrementó en base a su último periodo todos esos son hiperparámetros que si bien ahora en la notebook tienen estos valores pero hay que buscar cuál sería el mejor lo mismo para la de consumo constante acá en este caso la regla en el conjunto de test nos dio que un 2% de este conjunto de test recuerden que estamos trabajando en un data test más reducido y anonimizado hay un 2% que cumplieron esta regla y esto ya puede de alguna manera disparar una alarma de que ahí está ocurriendo alguna anomalía o algún fraude del consumo de la regla bien bueno ahora vamos a los modelos supervisados dijimos que acá está la etapa de ingeniería de variables el objetivo principal es derivar variables de la serie de consumo mensual acá también mencionamos y acá en la notebook fíjense que doy un acceso al paquete de test acá también hay un link a un ejemplo de cómo lo usan y hay otro paquete que estuvimos analizando también que que también funciona muy bien que se denomina test ahora dejamos algo de documentación para que quiera probar otro paquete entonces ahora cómo funciona TCFL dijimos que TCFL es un paquete que está pensado para extraer o procesar series de tiempo en nuestro caso en nuestro caso a la serie de consumo de 12 puntos la podemos pensar como una serie de tiempo acá tenemos un ejemplo de una serie tenemos que podría ser el consumo luego a través del paquete extraemos variables que de alguna manera se presenten en esta serie de procesos por ejemplo me trajo 36 variables y acá vamos a tener varias variables bueno acá me quedo este viejo entonces por ejemplo tenemos variables como el máximo el promedio tenemos medida de asimetría el gangue intercuartil la dirección estándar entonces lo bueno de este paquete es que calcula muchas variables derivadas de esta serie de consumo pero calculas demasiadas a veces creo que nosotros teníamos como 200 variables extras que se derivaban de esta serie de consumo entonces por eso es importante ir al paso de selección de variables este paso es bastante lento acá como estamos trabajando sobre un dataset chiquito puede tardar más de 5 minutos acá dejo la nota porque acá el objetivo es seleccionar las mejores variables para entrenar los modelos hay muchos métodos también en la directura de Machine Learning van a encontrar que hay muchos métodos para aplicar esta selección de variables nosotros probamos y nos quedamos al final con un método que se denomina Boruta que por detrás utiliza el método de selección de Random Forest pero le agrega un componente extra que lo hace mejor básicamente si bien acá dejo el link también de la libertía el link de un ejemplo de cómo lo usan básicamente lo que hace Boruta es tenemos las variables originales crea variables sombras o shadows que lo denomina de esa manera y a través de un Random Forest valida si la variable original es mejor o no que sus variables sombras y es un proceso iterativo que lleva tiempo y en base a este proceso se queda con las mejores variables otro método de selección de variables puede ser el de Mutual Information también vamos a ver acá como dijimos esto puede demorar 5 minutos más si están en Colab yo les recomiendo porque recuerden que Colab tiene capacidad más limitada lo que hacemos primero es armar un pipeline donde yo voy a calcular las variables con el paquete tcfer y además voy a agregar otras variables como por ejemplo cantidad de ceros que puedan tener la serie de consumos que era nosotros vimos en la etapa de exploración que una serie de consumo tenía dos ceros seguidos tres ceros seguidos era un gran indicativo y podía ser un cabo de la entonces acá nosotros construimos un módulo que calcula estas variables en distintas ventanas de tiempo los últimos tres meses los últimos seis meses o la serie completa lo que hace es demorar un poquito por allá lo que están en Colab van a demorar más bueno una vez que tengamos todas las variables lo que en la etapa de selección de variables vamos a eliminar las variables constantes también otra opción es eliminar las variables que están altamente correlacionadas y luego usamos el método Boruta para seleccionar aquellas más relevantes eficazos para este problema no sé si hasta acá hay alguien alguna pregunta Yesenia si tenemos una de Freddy Alvarado que me parece está siguiendo el notebook dice esta serie usada en los modelos supervisados es de un solo usuario y serie con sumo anteriores 153.0 125.0 si ahí por ahí capaz que capaz que me expresé un poquito ahí lo pasé rápido pero capaz que me expresé un poco más quiero sacarle la confusión hasta digamos hay hay muchas formas de modelar a este problema ¿no? porque nosotros digamos para llegar a una solución de Machine Learning fuimos por el camino de un modelo supervisado ¿por qué fuimos por el camino de un modelo supervisado? porque teníamos datos etiquetados para crear la clase de predicción por ejemplo con esos datos nosotros creamos este dataset de entrenamiento que básicamente es lo que me está diciendo acá me está diciendo por ejemplo este usuario con este índice los fueron a infeccionar en esta fecha y estos eran sus consumos hasta esa fecha los últimos dos se consumen y a él lo encontraron cometiendo un jabón entonces esa es una instancia de mi dataset de entrenamiento la segunda fila va a ser otro usuario que puede ser en otro periodo de tiempo que también lo encontraron el jabón la tercera fila va a ser otro usuario entonces por ahí para resumir el dataset de entrenamiento es las filas son eventos donde donde encontraron a alguien cometiendo un fraude y los eventos esos son los eventos uno y los eventos cero fueron aquellos que fueron a infeccionar y no lo encontraron cometiendo el jabón no sé si eso me falta un poquito la aclara un poco el panorama dale gracias Freddy si tienes otra pregunta puedes seguir haciéndola en Q&A tengo otras que veo que no son necesariamente del notebook pero si quieres las vemos o si quieres continúa y al final las vemos dale continúe entonces dale bueno acá fíjense que ya yo acá este dataset se quedó con además de las variables de consumo todas las variables derivadas de los consumos ¿no? esas son las variables que me agrega este pipeline de ingeniería de variables ahora de estas variables vamos a seleccionar las mejores para usar en el modelo de predicción vamos a sacar esto se demora así que bueno si quieres vamos a ir respondiendo alguna pregunta aquí preguntan ¿qué método se utilizó para representar una tarifa a partir de la categoría de tarifas eléctricas horarias pico valle resto no porque pero justo a nosotros el dataset que tenía las tarifas no estaban categorizadas eran como categorías eran variables categorías ahora en el siguiente paso voy a mostrar cómo cómo se trataron las variables categóricas dale y tenemos a Dilberto que pregunta si se utilizaron en Semble Methods para mejorar el desempeño de los modelos es buena pregunta esa nosotros ahora cuando lleguemos al final de la notebook si bien no vamos a mostrar ese punto pero como entrenamos podemos entrenar n modelos además si tenemos la salida de los modelos simple hicimos una combinación pero una combinación simple donde cada salida de modelo es una feature para otro modelo pero otro método más complejo de Semble no utilizamos dale aquí hay otra de Jonathan Moreno tienen alguna métrica de desempeño para la efectividad de la herramienta es decir en qué medida los clientes seleccionados por el modelo presentan fraude está buena está buena la pregunta porque como dije anteriormente si bien acá solamente vamos a mostrar las métricas de desarrollo uno cuando desarrolla un modelo de Machine Learning o un proceso de ciencia de datos no todo termina acá en la elección del modelo eso es lo que decía yo anteriormente tenemos una métrica de desarrollo que de alguna manera me permite ver qué modelo elegir después hay otras métricas una podría decir las métricas preproductivas que son más cercanas a lo que pasaría en producción y después tenemos las métricas de producción en nuestro caso cuando salimos a campo ahí ya podemos tener métricas reales o métricas productivas nosotros ahí usamos la métrica de asertividad o sea si nosotros le decíamos anda a fiscalizar estos 100 cuántos realmente fueron fraudulentos y luego también una empresa tenía una métrica que medía cuánto le costaba hacer las infecciones y de los que acertaba el modelo cuánto recuperaba de haberlos capturado de alguna manera pero digamos no recuerdo precisamente cuánto cuánto nos dio las métricas esas pero fueron mejores porque nosotros hicimos el experimento de hacer lo que hacía en el pisado versus el método tradicional de la empresa y en ese caso sí fueron mejores que el método tradicional genial recuerden que al final vamos a mandar un formulario si quieren hacer follow up de esas preguntas y van a poder tener contacto con vía correo electrónico entonces no se queda aquí lo que estamos conversando acá hay otra pregunta de Claudio Ibaldi para el entrenamiento dado el gran volumen entrenaron el algoritmo en equipos on-premise o si se usaron o si se usó el poder de cómputo de alguna nube como infrastructure as a service también buena pregunta ya pensando más en una etapa de ingeniería donde el modelo ya pensando más en Python de entrenamiento si nosotros trabajamos acá en la nube de Amazon los entrenamientos se hacen ahí y después cada empresa tiene su infraestructura hay empresas que tienen on-premise donde tienen son dueños de su propia infraestructura y hay otras que contratan pero nosotros cuando entrenamiento en los modelos lo hicimos acá en la estructura del banco que tiene contratado Amazon tengo aquí otra que habla sobre Belén Black pregunta la data final es decir la identificación de los puntos de pérdida de energía están asociados a un sistema de información geográfica la salida una vez que tenemos las predicciones del modelo y una vez que se hace digamos a esas predicciones se las mezclas con la decisión de negocio uno puede hacer una salida que puede ser consumida por por varias digamos por varias plataformas nosotros lo que proponíamos era como tenemos la latitud y longitud del cliente proponíamos un dashboard donde este dashboard puede ser construido por cualquier herramienta donde uno puede ver digamos y visualizar dónde ir a fiscalizar o en qué zona se está dando mayormente los fraudes ¿no? pero pero eso no está de forma digamos automática sino también a veces se lo dejamos a criterio del cliente ¿no? del que quiera usar es posible hacerlo pero no es que esté implementado en esto exactamente exactamente bien acá acá ya terminó el método Boruta entonces acá ya tenemos las variables recuerden que este proceso demora un montón estamos trabajando con una muestra pero son procesos que demoran mucho en la etapa de desarrollo ¿no? entonces ahora una vez que ya tenemos las variables de consumo en la ingeniería de variables de las variables de consumo la selección de variables vamos al tratamiento de las variables categóricas ¿no? entonces las variables categóricas son un desafío para los algoritmos de Machine Learning dado que la mayoría de ellas o sea los algoritmos de Machine Learning aceptan solo valores numéricos como el TRADE ¿no? acá un 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 asterisco ¿no? hay ya modelos que internamente vos le das al Datacet como está y se encargan de ello solo ¿no? por ejemplo Catput es uno de ellos ¿no? entonces pero digamos si no hay que procesar las variables categóricas para transformarlas y también acá otra le voy a decir otra nota es uno acá podría usar cualquier método de la bibliografía de Machine Learning ¿no? y uno en general cuando se enfrenta a este tipo de problemas va tomando decisiones en base a qué método le funciona mejor ¿no? nosotros en etapa de desarrollo probamos varios métodos pero a algunas variables le funcionaba mejor una cosa y a otra variable otra cosa por ejemplo Actividad era esta variable lo pasamos por un proceso de reducción de cardinalidad y luego la transformamos a Dami entonces variables categóricas las que se redujo la cardinalidad esta reducción se logra por ejemplo agrupando los valores escasos que no tienen una presencia importante en el set de datos y luego se la aplicó OneHotEcCoding ¿no? o sea por ahí recuerden que esta variable tiene que transformarse en números ¿no? yo por ahí no sé cómo es el el expertise de la gente que está en la charla ¿no? así que supongo que hay cosas ¿por qué? porque si no hay cosas que yo la paso muy rápido pero porque si no el machine learning digamos el proceso de machine learning tiene muchas cosas muchos detalles que no sé se tendrían que dar otra charla ¿no? pero bueno hay un método o una forma que es pasar la Dami que básicamente es transformar cada categoría en una variable binaria o sea que transforma en uno o cero ¿no? tipo de tarifa está bien lo que me había preguntado anteriormente la pregunta que me habían hecho pero en nuestro caso no había llegado en forma de categoría entonces acá lo que hicimos fue reducción de cardinalidad y target en code variable categórica a la que se le redujo la cardinalidad y luego se le reemplazó por una medida de efecto que podría tener un objetivo esta forma de atacar o esta forma de tratar una variable categórica para un problema de machine learning que se domina target encoding hay que tener un poquito de cuidado de no estar cometiendo data leakage ¿no? o sea de que que no esté poniendo información digamos o contaminando la etapa de entrenamiento con datos del futuro ¿no? entonces hay que tener cuidado al usar este proceso ¿no? luego tenemos zona y nivel de tensión variables encodadas variables categóricas a la que se le ha aplicado ordenado encoder y material la variable de material de instalación esa la hicimos solamente target encoding ¿no? acá dejo un link a a a una explicación a cómo se usa target encoding recuerden acá tener cuidado con el data leakage y todo esto todo este procesamiento creamos pipeline pipeline de cycle learn ¿no? o sea entonces acá siempre recomiendo trabajar con pipeline ya que el pipeline evita uno de los problemas que evita es este ¿no? el data leakage ¿no? más en la parte de digamos en la parte de de validación cruzada ¿no? entonces teníamos construimos un pipeline que procesa la variable actividad el pipeline está compuesto por la reducción de la cardinalidad y la conversión a dummy ¿no? tenemos un pipeline de la variable tarifa que también hace la reducción de la cardinalidad y hace el targeting code ¿no? todos estos numeritos nosotros o sea en este apagio de desarrollo hay quien también hay quien empezar a jugar y ver cuál es el mejor ¿no? entonces estos son numeritos que ya por ahí nosotros los encontramos ¿no? y luego tenemos variables encodeadas como zona y nivel de tensión y con todas estas definiciones armamos un pipeline que se lo inyectamos al artefacto column transformer de cycle learn ¿no? recuerden que el column transformer lo que hacía era teníamos un dataset pasa por un column transformer le aplica los métodos que definimos a las variables que uno que uno que uno tiene ¿no? bien bueno por el tiempo ahora todo esto hay que hay que entonces ya teníamos todas las definiciones de cómo vamos a ir al modelo todo esto hay que aplicarlo al conjunto de train al conjunto de validación y el conjunto de test hay que aplicar el el preprocesamiento de datos y la construcción de variables ¿no? entonces esto me lleva un poco de tiempo yo lo tengo acá procesado ¿no? lo voy a levantar de acá si no no vamos a tener tiempo entonces por ejemplo yo ya tengo el train todo ya con las variables me voy a operar un poquito ¿no? tengo las variables seleccionadas por boruta tengo las variables categóricas y acá digo bueno voy a usar el método undersampling para el desbalance de clase también hay que hay que fijar un threshold esto también el threshold me dice cuál es la proporción que yo que deseo obtener luego de aplicar el método undersampling ¿no? y lo puedo definir porque este pipeline que defino acá puede ser hecho de otra manera ¿no? uno puede pensar che pero si combino esta variable con otra variable o hacia la variable actividad la trato de otra forma entonces son acá uno puede derivar muchos muchas pipelines de procesamiento de datos ¿no? entonces bien y acá pasamos ya al entrenamiento del modelo ¿no? entonces por ejemplo acá yo voy a hacer la búsqueda de hiperparámetros para el modelo LightGVM también todo este proceso lo encapsulamos en un en un módulo entonces me dan un segundo ahí no se que va a hacer acá puede pasar voy a cargar el olor para los datos son cosas que pasan cuando se hacen las cosas Sí en vivo sí ahí creo que ahí creo que era entonces ahí lo que está haciendo es la búsqueda de hiperparámetros esto lo tengo acá utilizado model la gbmodel que está encapsulado todo este proceso y estos son los hiperparámetros que están configurados para buscar también hay que hay que armar bien una una grilla de hiperparámetros y como estoy trabajando con randomize ccb acá hay distribuciones son distribuciones no son parámetros fijos son distribuciones la métrica que estoy usando es outrock bueno acá le digo que use 35 force las iteraciones bueno toda la configuración que lleva digamos al modelo y acá como resultado me dice cuáles son los mejores hiperparámetros cuál es el valor outrock encontrado el mejor encontrado bueno y una vez que tenemos al mejor modelo digamos hacemos la la predicción en test y vemos esta gráfica lo que me permite ver es cómo se distribuyen en test los casos que eran fraudulentos versus los casos que no son fraudulentos lo que uno espera digamos que el modelo de predicción haga es que separe bien estas dos distribuciones a nosotros nos gustaría que la distribución color azul esté más para la izquierda y la distribución color naranja o amarilla más para la derecha mientras más separada sea esa distribución quiere decir que mi algoritmo está funcionando bien igualmente esto es un problema complejo las iteraciones que hicimos por ejemplo acá se junta mucho pero bueno pero si uno dijera che bueno todo aquello que tengan probabilidad 0,8 los los denomino como fraudulentos yo estaría haciendo un punto de corte acá en 0,8 y tendría menos falso positivo ¿no? bueno la red de grunal es la misma idea del dataset o sea acá no no cambia digamos la la estructura del dataset para poder entrenar la red de grunal faltando cinco minutos para el final de la charla no sé si Carlos quieres hacer un wrap up del notebook y pasamos a las dos o tres últimas preguntas que tenemos y también también aviso que ya dejamos el formulario para que sigan en contacto con el equipo y ya lo hemos ya lo han puesto en el chat así que simplemente le dan click y suben sus datos dale ahí lo que quería por ahí remarcar acá al último es cuando hacemos una LSTM una conquista en acción lo que estamos haciendo básicamente es la LSTM trabaja sobre la serie de consumo las procesa y extrae las variables después los datos tabular se concatenan con los datos de LSTM pero al fin y al cabo termina siendo una red multicapa que tiene la predicción fraude o no fraude entonces eso quería dejarlo y acá vemos digamos la la gráfica de la de la métrica UCROC para los tres modelos uno podría implementar varios modelos y acá podría implementar un método de Assemble como lo había propuesto ahí alguien en las preguntas pero bueno ahí finalizó la notebook que decenía si querés vamos a dale excelente listo tenemos aquí la pregunta de José Araujo pregunta el modelo se puede utilizar para medir parámetros de consumo horarios kilowatts potencia y calidad de energía no 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 o sea el modelo los modelos que están implementados están pensados solamente para para predecir dado unas variables o dado un perfil de usuario predice cuál es la probabilidad de que ese usuario en ese momento esté cometiendo fraude ok han aparecido más preguntas la verdad así que voy a tener que priorizar algunas que se hicieron antes y mar hernández pregunta cuáles son las alertas tempranas que posee el software para prevenir fraudes no actualmente no tiene alertas tempranas sino es recordemos el el esquema general de que se usa ahora es es una predicción en batch entonces cada semana se ejecutaría todo este proceso y en base a la salida del modelo toman decisión a quién ir a fiscalizar siempre con el objetivo de capturar a la mayor cantidad de fraudulentos y que sea preciso está bueno lo que dice lo de alarmas pero recordemos que también solamente estamos midiendo consumos mensuales si uno empieza a buscar bibliografía va a encontrar que eso de alarmas tempranas está más relacionado a consumos dados por medidores inteligentes y ahora cerrando por último tenemos la pregunta de Larry Macías ¿se puede utilizar ese modelo para analizar desviaciones como por ejemplo en procesos productivos? Creería que no o sea debería analizar más el caso de uso pero creería que no listo entonces aprovechando el último minuto tenemos aquí un comentario de Ismar Hernández dice que le parece importante revisar la diferencia entre el método el proceso y la técnica lo procedimiento vale gracias es un es un comentario solamente y bueno hay una pregunta súper básica acá preguntan cómo se puede tener acceso al modelo y luego preguntan sobre si lo puede financiar el banco creo que el acceso al modelo es bien específico cierto Carlos puedes explicar ahí si nosotros publicamos digamos los módulos de Python pero ya cuando se acerca alguien a querer usarlo se tienen que comunicar con nosotros y como trabajar en conjunto porque hay que entender un poco más los datos o los casos de uso que se quiera atacar sí y de hecho el formulario que van a encontrar en el chat sirve para eso les vamos a pedir sus nombres sus contactos su correo de donde vienen y seguimos ahí la conversación con el equipo así que los dejo y muchísimas gracias otra vez por conectarse el día de hoy gracias Carlos y gracias el equipo de INE siempre siempre con proyectos súper interesantes gracias